Prende en tres sencillos pasos cómo hacer de tu álbum de fotos favoritos un video para tu recuerdo. Necesitarás fotos digitales, computadora, software editor. Para comenzar, baja a tu computadora las fotos que has tomado con tu cámara usando el cable de conexión. Guárdalas todas en una sola carpeta para ordenar las imágenes. Sugerencia. Puedes ponerles números para que te sea más sencillo ubicarlas a la hora de editar. Paso 1. Descarga algún software Free Trial de edición de video de internet para probar. Si te gusta, luego puedes acceder al programa comprando el original. Sugerencia. Los Free Trial en general duran 20 días, tiempo suficiente para que veas lo divertido que es editar fotos. Paso 2. Una vez instalado tu software, inícialo y a comenzar. Importa las fotos desde la carpeta de tu ordenador. Todos los programas de edición tienen una opción que es Importar. Encontrarás que hay una línea de tiempo en la base de tu pantalla. Arrastra con el ratón las fotos hasta allí, en el orden que quieras. Si quieres, puedes importar tu canción favorita y arrastrarla en la línea de tiempo. Así, tus fotos tendrán música. Sugerencia. Puedes poner una transición entre dos imágenes para hacer un video divertido. Busca en tu software las opciones de transiciones de video. Selecciona una y arrastrala con el ratón hacia la línea de tiempo en la intersección de dos fotos. Verás que le dará más movimiento y un toque personal. Paso 3. Busca la opción Exportar video y listo. El programa generará un archivo de video que lo guardará donde tú le indiques. Sugerencia. Con este archivo de video, puedes grabar hasta tu propio DVD de video. Nota de color. La primera fotografía digital se realizó en diciembre de 1975 por Cocak y Steve Sasson. La calidad de la foto equivalía a 0.01 megapíxel y el tamaño de la cámara era como un electrodoméstico. Curiosos de saber que se fotografió un niño y su perro.